En el transcurso de los meses, folletos y carteles han propagado incansablemente la narrativa de un triunfo claniano. Sin embargo, la realidad en el terreno de batalla presenta un escenario muy distinto, uno que ha llevado al occidente a afrontar la posibilidad de una derrota catastrófica para Kiev. Según Ian Martin, columnista del periódico británico The Times, las fuerzas ucranianas se encuentran en una situación precaria, marcada por la falta de armamento y munición esencial para sostener el frente. La situación es aún peor al saber que, posiblemente, Rusia esté preparando una ofensiva en el frente. Así lo afirma CBS News en una entrevista con Zelensky, personaje que afirmó que las fuerzas armadas Ucrania no están preparadas para defenderse en caso de una gran ofensiva rusa, ya que a las tropas ucranianas casi no les queda artillería. Las tropas todavía están frenando de alguna manera a los rusos, pero no están preparadas para defenderse de una nueva gran ofensiva rusa, que se espera para los próximos meses. Según The Economist, Kiev necesita urgentemente movilizar a más gente y construir una línea de defensa más fiable, posible, pues Ucrania ha tardado mucho en fortalecer sus propias posiciones defensivas. De acuerdo con el mismo ISW, o Instituto para el Estudio de la Guerra, las limitaciones materiales obstaculizan la capacidad de fuerzas ucranianas para llevar a cabo operaciones defensivas de manera efectiva, al tiempo que otorgan a las fuerzas rusas la flexibilidad para aplicar diversas estrategias en sus maniobras ofensivas. Este escenario, según el ISW, presenta potencial para que las fuerzas rusas logren avances operativos significativos en el futuro. Esta misma institución, ampliamente otanista y pre-ucraniana, ha dicho que es probable que las fuerzas rusas continúen manteniendo el ritmo de sus operaciones defensivas hasta la primavera 2024, independientemente de las difíciles condiciones climáticas y del terreno, para aprovechar la escasez de material ucraniano antes de la llegada de la limitada asistencia de seguridad occidental esperada. Es probable que las fuerzas rusas pretendan obligar a Ucrania a gastar material que de otro modo podría acumular para esfuerzos defensivos este verano y posibles operaciones de contraofensiva más adelante en 2024 o 2025. En otras palabras, Rusia podría aplicar una guerra de desgaste. Por esto, la escasez generalizada puede ser obligando a Ucrania a priorizar recursos limitados en sectores críticos del frente, aumentando el riesgo de un avance ruso en otros sectores menos abastecidos y haciendo que la línea del frente en general sea más frágil de lo que parece a pesar del acto de ritmo relativamente lento del avance ruso. Así, los rusos han comenzado a ejercer cada más presión en el frente de Dónex, con un aumento en intensidad de los ataques y con avances cada vez más significativos en la dirección de Chasivyar, lo que precisamente ha llevado a los ucranianos a plantearse que están en el preámbulo de una ofensiva rusa. Desde la captura de Mariupol, hemos observado que tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han estado preparados intensamente para lo que promete ser una confrontación decisiva en esta localidad. Ucrania, en particular, ha reforzado sus defensas y perfeccionado sus estrategias, inspirándose en las lecciones aprendidas durante los enfrentamientos en Bakhmut y Ardivka, donde los combatios urbanos desgastaron considerablemente ambas partes. Sin embargo, este desgaste fue particularmente palpable para Ucrania, dada la dominante capacidad de artillería rusa, la cual ha demostrado ser un factor decisivo en el campo de batalla. Como un paréntesis, la superior artillería de Rusia no solo le ha permitido infligir daños significativos a las posiciones ucranianas de largas distancias, sino que también ha complicado los esfuerzos de Ucrania para establecer líneas defensivas efectivas. Además, la capacidad de Rusia para llevar a cabo operaciones aéreas y su uso de drones para vigilancia y ataques precisos han incrementado la presión sobre las fuerzas ucranianas, limitando su movilidad y capacidad para contraatacar de manera efectiva. A pesar de que algunos panfletarios pronosticaban la caída de la artillería rusa, el consumo de proyectiles de artillería desde principios 2024 ha sido, en el peor de los casos, de 7 a 1 a favor de Rusia, afirmó el teniente general Ivan Karyluk, viceministro de defensa, en un artículo para Ukraine Forum, publicado el 18 de marzo. Así, si tenemos en cuenta que Ucrania puede ser disparada entre 1.000 y 9.000 proyectiles diarios, Rusia estará disparada entre 28.000 a 63.000 proyectiles diarios. Se espera que Rusia produzca o reacondicione alrededor de 4,5 millones de proyectiles este año, según la estimación del Ministerio de Defensa de Estonia. Eso se suma a las municiones que recibe de Corea del Norte e Irán. Por el contrario, la Unión Europea producirá solo 1,4 millones de proyectiles en el 2024 y hasta 2 millones el próximo año. Estados Unidos está trabajando para producir 1,2 millones de proyectiles para finales de 2025, pero ese esfuerzo también depende de que el Congreso apruebe el paquete de ayuda. Retomando, que Asiv Yar ha figurado como un importante bastión ucraniano del comienzo de la guerra, ya que son los principales núcleos logísticos para las operaciones defensivas del área de Donetsk, incluida Bakhmut, Konstantinivka y Adivka. Tanto ucranianos como rusos reconocen la gran importancia de Asiv Yar, para Rusia como un paso necesario hacia la conquista del Donbass, y para Ucrania como un punto de defensa crítico que debe ser sostenido a toda costa. En ambos casos debe ser utilizado para desgastar significativamente al adversario. Debido a su ubicación, Asiv Yar cuenta con una importante red de caminos que la conectan con otras ciudades importantes de la región, caminos que los rusos, de una u otra forma, se encargan de mantener sus líneas o amenazarlas con fuego artillero, según sea el caso. Uno de esos caminos es la T-0504, que conecta Chasiv Yar con Konstantinivka, otra ciudad que ha estado sujeta a bombardeos y que forma parte de los objetivos rusos. También está la H-20 y la M-03, que a través de caminos secundarios conecta a la ciudad con otros importantes centros logísticos como lo son Kramatorsk y Slovyansk, extendiéndose hasta Adivka. Para los rusos, la captura de Chasiv Yar podría ser articular a la logística ucraniana, debido a estas importantes conexiones, y esa asfixiaría aún más de allá de por sí debilitar la defensa ucraniana. Además, con colinas y puntos altos que alcanzan aproximadamente 260 metros sobre el nivel del mar, otorga control sobre elevaciones clave, facilitando el ejercicio de influencia sobre rutas críticas para el desarrollo de la región de Donbass, especialmente hacia Kramatorsk y Slovyansk, las principales ciudades ucranianas restantes en la zona. Aún así, fue durante la batalla de Bakhmut que esta ciudad tuvo una gran importancia, dada su proximidad a la ciudad fortaleza, jugando un rol importante para los defensores. Pero desde que la ciudad la cayó en manos rusas, Chasiv Yar ha sido en constante amenaza, siendo objeto de bombardeos y pequeñas incursiones que han sido repelidas por los ucranianos. La ciudad creó en segundo plano conforme se iban desarrollando otras operaciones, como la ofensiva ucraniana y la batalla por Adivka. Pero ahora que ambas, tanto Bakhmut como Adivka, han sido tomadas, pero los ucranianos salieron muy mal parados de ambos encuentros. El jefe de la administración, Sergey Chaus, nos dice, si antes había momentos en los que se podía oír el silencio en la ciudad, ahora no hay silencio en la ciudad, hay fuego constante. Además agrega, no queda ni un solo edificio intacto. Chaus explica que ya se están dando los primeros combates en la ciudad, los cuales son el preámbulo de una operación ofensiva mayor por parte de los rusos, y que será cuestión de tiempo antes de que Chasiv Yar finalmente caiga después de tantos meses resistiendo junto a Bakhmut, algo que ya ha augurado por la reciente queira de Ivanovsky. Mientras tanto, los medios rusos ya afirman que el ejército ya se encuentra liberando los primeros combates en los suburbios de la ciudad, algo que ha sido desmentido por los ucranianos, negando que sea el caso. Aún así, los mapas mostran que ya hay fieros encuentros entre ambas partes. Además, esto entra en contraste con lo que afirman los blogueros de ambos bandos, ya que tanto ucranianos como rusos afirman que sí, que los combates han alcanzado los suburbios, y que estos últimos se están adentrando poco a poco en la ciudad misma. Chaus no ha dado comentarios al respecto, y simplemente es alimitado a informar que el ejército está haciendo lo posible para contrarrestar los avances rusos. Este distanciamiento podría indicar que los rusos realmente se han acercado de forma peligrosa a la ciudad. Según informes actualizados, las tropas aéreo transportadas rusas, conocidas por sus siglas en ruso como VDV, están liderando el avance hacia la ciudad. Estas unidades, que representan la vanguardia de las operaciones ofensivas rusas, desempeñan un papel crucial en el campo de batalla, al preparar el terreno para el siguiente despliegue de otras fuerzas. Antes de cualquier movimiento ofensivo significativo, son estas tropas las encargadas de establecer las condiciones necesarias para asegurar el éxito de las operaciones conjuntas. Es habitual en el modo ruso-soviético de hacer la guerra que este tipo de tropas realicen un reconocimiento que, además de obtener información, permite capturar la primera línea de posiciones defensivas hasta 24 horas antes de que el asalto real comience. La VDV ha tenido un gran impacto en la guerra, viendo acciones desde el comienzo del conflicto. Como una fuerza de élite, el estado les ha otorgado acceso a equipos que usualmente no debería verse en las tropas aéreo transportadas. Por ejemplo, en abril del 23 se les dio acceso a los lanzallemas pesados 2-1, los cuales serían uno de los engranajes que permitirán a los rusos avanzar sobre Bakhmut, ya que esta ciudad fue acelerada ampliamente con armas termobáricas, para limpiar los escombros, defensas y todo rincón que sirviera de apoyo para los ucranianos. En el contexto de Robotin, las tropas aerotransportadas rusas desempeñaron un papel crucial en contrarrestar el avance ucraniano, frustrando sus intentos de contraofensiva. La 76ª División de Asalto Aéreo de la Guardia, desplegando 11 brigadas, emergió como la fuerza predominante en este esfuerzo, llevando a cabo una serie de contraataques estratégicos a lo largo del asaliente. Este despliegue táctico culminó eventualmente en el repliegue de sus unidades ucranianas. Además, esta división tuvo éxitos notables en el campo de batalla, incluyendo la localización y eliminación de vehículos enemigos significativos, entre ellos un tanque Leopard 2-6, cuya destrucción se atribuye a su efectiva intervención. En torno a Chasivyar, encontramos al 1331 Regimiento de Transportado, la unidad que lidera el asalto sobre la ciudad, y la cual lleva estacionada en la zona desde que cayó Bakhmut. Desde entonces, se ha encargado de sondear y probar las defensas ucranianas de la ciudad, especialmente desde el norte, donde se han registrado duros combates entre ambas fuerzas. Ahora, el regimiento se encontrará liderando los recientes asaltos al conocer la ubicación de las defensas ucranianas, y ahora que estos últimos se encuentran en una mala posición tras el desgaste de la DIPCA, la defensa de Chasivyar se habría visto comprometida ante toda esa pérdida de personal y equipo que podrían haber reforzado la ciudad. En apoyo a estas unidades, además de las habituales brigadas artillerías rusas, también hemos visto una mayor presencia en la versión táctica rusa, marcada por el uso de bombas de largo alcance como los FAT-500, FAT-1500, entre otras. Hemos observado que varios aviones, identificados como Sukhoi-25, superan cercanamente ciudades ucranianas altamente fortificadas, realizando misiones de cobertura con un número significativo de proyectiles. Esta maniobra es especialmente llamativa, debido a que vuelan alturas reducidas, evadiendo así la detección y ataque de ciertos sistemas anteriores ucranianos, los cuales ahora operan aún más cerca de la línea de contacto para impedir que lancen sus bombas FAT, que son prácticamente imposibles de interceptar una vez que son lanzadas. Ya para finalizar, y en pocas palabras, la batalla por Chasivyar ha empezado, marcando un nuevo capítulo de guerra de Ucrania. El portavoz del grupo de fuerzas ucranianas de Kortitsia, encargado de la defensa de la zona, el capitán Ilya Yevzlas, indicó el primero de marzo que las fuerzas ucranianas han establecido importantes posiciones defensivas. Yevzlas afirmó que las fuerzas ucranianas comenzaron a preparar Chasivyar para la defensa inmediatamente después del tomar uso de Bakhmut, en mayo de 2023, y que hay varios anillos defensivos ucranianos alrededor del asentamiento. También afirmó que han establecido docenas de posiciones defensivas del tamaño de escuadrones, y docenas de posiciones defensivas del tamaño de pelotones cerca de la ciudad, así como fortificaciones y puestos de tiro dentro de la localidad. Yevzlas, así como otros mandos, ya han declarado que la posible toma rusa de Chasivyar ofreciera a las fuerzas rusas rutas de avance hacia Konstantinivka, surreste de Chasivyar, y que el principal objetivo operativo a las fuerzas rusas en el obro de Donetsk sigue siendo la aglomeración de Kramatorsk-Slovyansk, a unos 35 kilómetros al noreste de Bakhmut.